Amigos y amigas, buenas tardes. Estoy aquí con el maestro Rosendo Morales Gómez. Es el candidato a secretario general de la sección 7 por la planilla blanca. Está en plena contienda electoral que va a ser el 14 de marzo. Maestro Rosendo, ¿por qué quieres llegar a ser dirigente de la sección 7? Porque hoy vemos un magisterio con sede de justicia. Necesitamos darle al magisterio nuevamente el valor que tiene. Que sus derechos no sean pisoteados por grupos porque el sindicato debe estar al servicio de los compañeros, no al servicio de un grupo político. ¿Han estado pisoteados? Han estado pisoteados los derechos de los compañeros porque les exigían una constancia de militancia sindical para poder ejercer su cambio. El sindicato no debe condicionar a la clase trabajadora. Debe ser un sindicato de atención a todos los trabajadores sin distinción alguna. Y vemos que vas por la planilla blanca con las siglas de la CENTE, de la coordinadora y del CENTE. ¿Eso explica que eres parte de la CENTE? Somos parte de la CENTE. Estuvimos en el comité seccional de Adelfo. Los compañeros integraron al comité seccional de Pedro Gómez Vámaca, que él desconoció. En ese sentido, nosotros decirles que la CENTE es plural. Debe ser plural. Todos debemos trabajar. Debe haber lluvia de ideas de los compañeros. Hay que modificar algunos temas en la CENTE. Tiene 22 principios. Que los 22 principios solo los sacan los compañeros cuando les conviene y no cuando se están haciendo mal las cosas. En un principio de la CENTE dice la revocación de mandato cuando no se está trabajando bien. Pero es discurso. No lo llevan a la práctica. Entonces, ¿los objetivos que te planteas en tu dirigencia de llegar a lograrlo? ¿Cuál es? ¿Puedes resumirnos? Primeramente, poner el sindicato al servicio de los compañeros. Un sindicato de puertas abiertas. Se plantea la atención en el auditorio Che Guevara, donde estén todas las secretarías, incluyendo la general, para atender al público. Y no estén buscando a los compañeros en los cubículos. También se pretende hacer 14 casas enlaces en las 14 organizaciones para atender a los compañeros de cerca. Y no estén llegando a la sección 7. Y cuando decimos atenderlos, es porque se tiene que atender a los compañeros. En el punto 2, tenemos que hacer un pacto educativo. Gobierno, Secretaría de Educación, Magisterio. Para hacer los planteamientos adecuados y darle solución a los temas del Magisterio. Elevar la calidad de la educación, que tanta falta nos hace a Chiapas. Somos docentes. Dignificar la figura del maestro, que es muy importante. En el punto 3, tenemos rescatar la bilateralidad de los maestros. Para que en la bilateralidad del sindicato, siga siendo parte de una subcomisión mixta de relaciones laborales. Donde se revisa la situación laboral del compañero, sus cadenas de cambio. Volverle a dar vida a esa estructura de la bilateralidad. Donde la parte institucional, que es la Secretaría de Educación, eran los que llevaban la presidencia. Y los secretarios generales del sindicato eran los vicepresidentes. Y eran de manera conjunta. Por eso se llama el equipo bilateralidad, donde participa Patrón y el sindicato para defender el derecho de los compañeros. Hacerle una revisión también al articulado de UCCAM. Para ver dónde podemos modificar y derogar. Porque UCCAM le ha hecho mucho daño a la clase trabajadora en las cadenas de cambio. Porque hay compañeros que con dos años de servicio y tener el perfil profesional se acercan o llegan a los centros de trabajo más cercanos. Más el compañero que tiene mayor antigüedad no puede acercarse por no tener un perfil profesional. La descompactación de carrera magisterial que se ha dado en el gremio. Cuando un compañero procede su cambio o asciende, se descompacta carrera magisterial. Que es un estímulo que le daban a los maestros por tener un buen desempeño educativo en las aulas. Al descompactarse, les afecta en su jubilación. Asimismo también con los compañeros de secundarias técnicas y generales. Que un compañero si este año ingresa con una carga horaria de 8, el siguiente año ofertan 15, al de nuevo ingreso se va con 15 horas. Y el compañero que ingresó un año antes con 8 horas no puede incrementarlas, sino que tiene que participar nuevamente en el concurso de las plazas. Esos son los daños que le está haciendo UCCAM al gremio magisterial. Por eso planteamos revisar el articulado y hacer los planteamientos a donde corresponde. También se plantea mejor atención médica en el Issste para los compañeros jubilados y activos. También el incremento en el monto de los préstamos que son necesidades de los trabajadores. Todos somos cotizantes del Issste en el concepto 02 y 04. Por lo tanto, también exigir la mejor atención médica porque llegan nuestros recursos. Lo pagamos quincenalmente y el Issste en esta etapa no ha habido la atención médica, no hay medicamentos. O las citas médicas que se tienen con especialistas la van prolongando. Que llega uno y dicen que el médico está de vacaciones o no hay especialista que la programan a los tres meses. Y una enfermedad pues no espera el tiempo. Hay que darle la atención a los compañeros. También se plantea un incremento salarial emergente por las categorías que hay o la rezonificación del tabulador 2 al tabulador 3. Porque hay compañeros que están en zonas económicas del 60% y cobran menos de los compañeros y les impacta demasiado en el aguinaldo. En esa situación había, en tiempos atrás les daban un bono para compensar la rezonificación. También planteamos el incremento al bono de jubilados, al bono de los administrativos del CE y a los homologados. Eso es a grandes rasgos los objetivos que tenemos para la sección 7. No pretendemos hacer 100 o 200 planteamientos, son 9. Y con los 9 arrancar de que el voto nos favorezca en la gestión. Esos serían los 9 objetivos que hay que trabajar con los compañeros y hay que estarles informando a los compañeros cotidianamente de los resultados que hemos obtenido. De hecho he visto por ahí un artículo donde se consideran como, pues ahora sí que el candidato idóneo para poder rescatar el espíritu de lo que fue o debe ser el sindicato de los trabajadores de la educación en Chiapas. La sección 7 y que esté al servicio de los trabajadores precisamente. ¿Qué te comprometes para no fallarle a esta gente que si llegas a ser el secretario general dejes atrás todo este postulado que has manifestado? Bueno, pues el compromiso con los compañeros es que nosotros no fuimos hechos al vapor, fuimos nombrados en 18 asambleas masivas, traemos el respaldo de las bases y cuando traes el respaldo de las bases te debes a ellos. Hay que darle resultados, no vamos a hacer más de lo mismo, se pretende el cambio y cuando decimos el sindicato de puertas abiertas, porque no va a haber distinción de nada. Trabajaremos arduamente a los compañeros y al igual estaremos muy de cerca, no seremos de oficina, estaremos visitando todas las escuelas, las delegaciones para tener una verdaderamente a los compañeros cuál es su sentir. También se plantea una asamblea estatal donde asistan todos los secretarios generales, pero que se den los análisis, los debates para ir viendo las necesidades de los trabajadores. Ser secretario general de todos, no de grupos, de todos y atender y donde hemos empeñado la palabra la vamos a cumplir y la vamos a ir a rescatar posteriormente. Es compromiso con los trabajadores. De hecho tienes experiencia al parecer en liderazgo y en la cuestión sindical, porque has ya transitado por varias secciones o varias representaciones sindicales. ¿Dónde has estado? ¿Dónde te desempeñaste? Ingresé mi servicio educativo en la delegación sindical D1-355, que es de la región de Margaritas. Ahí tuve mi primer cargo político sindical como secretario de orientación ideológica política sindical. Posteriormente, por no tener la antigüedad, me cambié a la zona 506 de la D1-130, donde fui secretario de trabajos y conflictos. Posteriormente a ese cargo, fui secretario general de esa delegación de la D1-130, solicito mi cambio y llego nuevamente a la D1-355 y vuelvo a ser secretario general de esa delegación. Por eso en las dos delegaciones he sido secretario general. Asimismo, también ya fui coordinador regional de ahí de la región de Margaritas. Estuve también en una comisión paritaria, que se llamó Comisión Paritaria de los 31, para ver un proceso de un relevo seccional. Cuando sale el maestro Rosendo Galíndez de secretario general y viene un delegado especial para ver el proceso donde llega Adelfo Alejandro Gómez, del cual también yo fui integrante como personal de apoyo de la subcomisión mixta de relaciones laborales dentro del comité seccional. Regreso a mi región y fui nombrado dirección política estatal del nivel de educación indígena. No hemos descansado en lo político sindical, tenemos la experiencia y el conocimiento. Y en el ámbito profesional, pues soy licenciado en educación primaria para el medio indígena. Tengo una maestría en docencia y educación por la Universidad Gandhi. O sea, tú perteneces al nivel de educación indígena. Sí, soy del nivel de educación indígena. Pues por lo que has pasado ya en el ejercicio de la representación sindical, sin duda, este 14 de marzo, pues ahí va a ser la prueba de fuego, ¿no? Porque te van a calificar por lo que pudiste hacer y por lo que dejaste de hacer. Así es. Por eso nosotros le hacemos la invitación a los compañeros que salgan a votar el 14 de marzo. No les vamos a fallar. La planilla blanca es la opción de un cambio. ¿Y por qué se pone planilla blanca? ¿Por qué el color blanco? Porque aquí no hay colores. Y cuando decimos no hay colores ni grupos, porque seremos un sindicato para todos. También decirles a los compañeros que es una planilla de bases y vamos por la dignidad del magisterio. ¿Algunos de los contendientes te califican como que eres el candidato del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE? Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Nosotros hemos hecho un trabajo a ras de piso desde hace cinco años con la vaquita que se viene haciendo con los compañeros. No somos candidato del CENTE. Eso lo queremos dejar en claro. Ni de la Secretaría de Educación, ni del gobierno del Estado. Somos candidatos porque nos nombró la base. Salimos nombrados en la masiva regional Tojolabal que se llevó a cabo en enero del año pasado, ratificados por el nivel de educación indígena. Nos debemos a las bases. No nos están por el CENTE que seamos candidato de ellos, ni del gobierno, ni de la Secretaría de Educación. Han manifestado varios contendientes que esa es la situación. Nosotros hoy decimos que no. Somos candidatos de las bases y nos debemos a las bases. De hecho, hacer campaña no es fácil, no, y en Chiapas mucho menos porque pues hay que trasladarse, hay que invertir. Y hemos visto que te has movido en varias partes del Estado y donde has, tienes muchos compañeros de trabajadores de la educación ahí acompañándote. ¿Cómo le haces para financiar esta campaña? ¿Cómo le hemos hecho con los compañeros? Nada más andamos un vehículo. En un vehículo andamos cuatro personas. Le hacemos la cooperacha entre los cuatro. Más la cooperación que dan en mi región, que es la de Margaritas. Que ahí se da una cooperación semestral. Y digo, pues aprovechamos para agradecerles a ellos que nos han estado apoyando con combustible. Ellos nos apoyan con combustible, el vehículo es propio, no andamos ni vehículo oficial ni nada porque no somos ni candidatos de ningún partido político ni de la sección del CENTE. Por eso nosotros decimos, nos movemos con el recurso propio y la cooperación que dan los compañeros. Correcto, maestro. ¿Algo más que agregar? Pues invitarlos a los compañeros que salgan a las urnas el día 14 de marzo, que es en un horario de 9 a 1, que lleguen lo más temprano posible para ejercer su voto y le apostemos al cambio y la planilla blanca es la opción. Bueno, ya se me pasaba preguntarte también, de hecho, para estar defendiendo el voto, porque lo tienen que defender, en más de doscientas... Doscientas veinte Hades. Veinte Hades, le llaman ustedes. Sí. ¿Qué significa? Asamblea Delegacional Electiva. Que son los centros de votación prácticamente, ¿no? Donde van a llegar a votar. De hecho, ya tienes la estructura asegurada para estar vigilando el voto. Ya están los compañeros designados, vamos a tener observadores de las casillas. Todas las planillas, somos cinco planillas, van a estar representadas en este proceso. Nosotros ya tenemos la estructura y los compañeros que nos van a apoyar en ser observadores de las casillas. Desde ahora vemos que ya hay candidatos que difícilmente pudieran tener el voto de los trabajadores de la educación. ¿Tú los llamarías a que se sumen, a que llegan alianzas de facto? Pues nosotros le hacemos la invitación a los compañeros que son dignos contendientes en el proceso, que se sumen al proyecto de la planilla blanca. Le estamos apostando a un sindicato de puertas abiertas. Es sin distinción alguna. Hoy estamos en el proceso de campaña. Si nos unificamos y de llegar a la sección 7, que nos va a favorecer el voto, que tenemos esa certeza, pues no va a haber colores. Seremos un sindicato para todos y atender a todos. Por eso hoy le hacemos también la invitación a los demás contendientes en este proceso, que se sumen a la planilla blanca. Y veamos por un sindicato más humano, que esté al pendiente de los compañeros. Muy bien, maestro Rosendo Morales Gómez. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Cosa. Gracias.